Ocho de la mañana, Ecoradio, te entretiene, te acompaña, se escucha mejor. Esta emisora no se solidariza necesariamente con las opiniones y comentarios vertidos en el siguiente programa. ¡Suscríbete al canal! 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 Gaucho. Comité Organizador de la Copa América Brasil 2019 oficializó las seis sedes del campeonato que acogerán a los países participantes y entre ellos están el Arena de Palmeiras en Sao Paulo, el Estadio Maracaná en Río de Janeiro, Estadio Morumbí de Sao Paulo, Arena de Gremio en Porto Alegre, Arena Fontenova en Salvador y Estadio Mineirao de Belo Horizonte. Selección Perona de Fútbol se enfrentará con Honduras en Amistoso Internacional el 16 de noviembre y como todos los miércoles hoy tendremos la presencia del doctor Artidoro Cáceres Velázquez aquí en Super Deporte. Vamos a una pausa y volvemos. Macro Sport, líderes en infraestructura deportiva, los mejores productos certificados, césped sintético deportivo y residencial, árboles ornamentales, vistas atléticas, pisos poliadherentes y modulares, diseño de espacio deportivo, construcción, eliminación y mantenimiento. Macro Sport, césped sintético y equipamiento deportivo. Visítanos en la Avenida República de Colombia, 174 San Isidro, teléfono 7595774 o al correo informes arroba macrosport.p y nuestra web www.bacrosport.p Y si la vida te sonríe, tú pides más. Sí, 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 más. Y si te va muy bien, no te conformarás. Sí, 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 más. Apuntar más alto, nunca estar de más. Sí, más. Y con marketing, computación, secretaría de contabilidad, ganaré más. Sí, más. Sí, más. El mejor instituto del Perú. Sí, sí, más. Joven estudiante, ¿quiere ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados? Asegura tu ingreso preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet, considerada como la mejor del Perú. Pedro Paulet. Amigo, amiga, usted quiere tener un departamento en el distrito más comercial de todo el país. En San Isidro, el edificio La Florida, ubicado en pasaje La Florida 154-158, a cinco minutos del centro financiero de San Isidro y a quince minutos del centro de Miraflores, le da esta gran oportunidad. Un edificio de cuatro pisos, dos departamentos por piso. El primer piso, 123 metros cuadrados, 220 mil dólares. Segundo y tercer piso, 90 metros cuadrados, 200 mil dólares. Cuarto piso, duplex, 160 metros cuadrados, 250 mil dólares. Una gran oportunidad para que usted haga realidad el sueño del departamento propio en San Isidro. Informes al 99-91-20300. Reitero, 99-91-20300. Pida informes. El señor Salaberry, hoy presidente del Congreso, fue quien metió este proyecto de ley saltándose los procedimientos. Es decir, el señor lo que hizo fue hacer firmar a algunos portavoces y que esto entrara sin pasar por comisiones directamente al Pleno, aludiendo a una supuesta urgencia, lo que en realidad era absolutamente falso. Entonces, lo que nosotros esperamos es, por lo menos cumpliendo los procedimientos, pero que llegue a tiempo en el Parlamento para que no vaya a terminar ocurriendo lo que la verdad es que parece que el señor Oviedo quiere, que es mantenerse entornillado dos años más. Y lo que sí es urgente ahorita es corregir la nefasta ley Oviedo. Y eso es lo que tendríamos que hacer. Muy bien, son los ocho con once minutos, ocho once minutos, y ya tenemos la presencia esperada de todos los días miércoles del doctor Artidoro Cáceres Velázquez en nuestro programa. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, mi querido Raúl. A pesar que el frío todavía nos acompaña, pero está calentándose y creo que hasta la fiebre de las nueve de la mañana por este problema del referéndum. A sus órdenes, mi querido Raúl. Bien, a ver doctor, dos temas, no sé cualquier, para no quitarle demasiado tiempo. Una es que dentro de algunos momentos se debe presentar el gabinete ministerial en pleno al Congreso de la República para pedir el voto de confianza del Parlamento. Y el otro tema que quema realmente es la renuncia de este farsante pastor, apellido Santana, ha renunciado a su movimiento pastoral, haciendo un mea culpa por las cosas que ya se conocen, el problema que tuvo con una de sus concubinas, una joven, a la que maltrató. Y entonces, ¿qué le dice a usted todo esto, todo este panorama un poco cargado, tensionado, que está viviendo el país? Bueno, en alguna ocasión, mi querido Raúl, queridos amigos que nos acompañan en este momento del programa, habíamos establecido que la corrupción, y habíamos hecho recuerdos al poeta Choquehuanca, se estaba extendiendo en el Perú como la sombra cuando el sol declina. Como dijo Choquehuanca a la dirigencia Bolívar, en relación a su fama, que crecía como la sombra cuando el sol declina. Aquí ocurre que es la corrupción la que está creciendo. Y es bueno en épocas de crisis como esta, acudir a la poesía, a pesar de que es un género literario que parece ser en decadencia en la juventud actual. Pero como usted recordará, en nuestros tiempos, mi querido Raúl, y de muchos amigos que están con usted, igualmente la poesía era parte de nuestra vida, en nuestra juventud. Y la poesía puede salvarnos de desesperanzarnos, y de frustrarnos, y de atormentarnos. Entonces, la corrupción en el Perú crece a tal extremo que se infiltra hasta en las iglesias. Y no se escapa la religión católica con los problemas de la pedofilia. Y por supuesto, no sale de ese grupúsculo sectario, que son muchos grupos evangélicos. Pero en general, las religiones han hecho a la humanidad muchísimo daño, y todavía siguen haciéndolo por la ingenuidad de la gente, y por la falta de una educación temprana, desde la familia hasta la universidad, de lo que implican los conocimientos modernos, lo que dice la filosofía, con esa palabra que es nociología, que es el término que se emplea para cubrir todos los conocimientos que tiene la humanidad. Eso nos hace falta. Pero en relación al primer tema, yo quisiera referirme, tal vez un poquito con más extensión, con cargo de volver a este asunto de la destitución del Pastor Santana, que es una renuncia, no es una sustitución, es una renuncia con trampa, porque ha dejado la cabecera, como algunas mafias al estilo Al Capone, que al morir el jefe nombran a su delfín el reemplazante, para que sean una edición corregida y aumentada de las traperías que ellos cometen. Entonces, la renuncia del Pastor Santana, dejando a su hijo el hidargo, ya sabemos que el hijo es aquel que pidió que a la mujer hay que golpearla, que la mujer tiene que marchar bajo la correa para que sepa obedecer y se mantenga en los cánones de la Biblia, es decir, subalterna, secundona y esclava. Bueno, ese cambio es tonto, es idiota y es una ofensa a la inteligencia de los ciudadanos y sobre todo de los fieles que acuden a estas iglesias cargados de una ignorancia que no es un término peyorativo, que es porque ignoran que su fe puede ser trampeada, engañada, subordinada y ser motivo de delincuencia, porque eso del diezmo también ocurrió y sigue ocurriendo en muchas otras iglesias. Pero en relación al primer tema quisiera, a ver, opinar de la siguiente manera, porque las encuestas de opinión pública realizadas en los últimos días, las últimas semanas en nuestro país, demostraban que una gran mayoría de peruanos estaba de acuerdo con el referéndum propuesto por el Presidente de la República y esa mayoría opinaba que es urgente la reforma del Poder Judicial, que esa mayoría opinaba y sigue opinando que está desencantada de los congresistas parlamentarios y que está de acuerdo con la no reelección de ellos. Y que además es imperativo un control de las finanzas de los partidos y grupos políticos y de los políticos individualmente, muchos de los cuales han hecho de esa actividad una profesión lucrativa y con frecuencia una máscara, una pantalla de actividades ilícitas delincuenciales. Lamentablemente, esta parte que fue discutida ayer no fue aprobada y las razones pues son obvias, ellos quieren esconder su patrimonio y no quieren que, como dijo Alin, creo que fue Johnny Lescano, al Parlamento hay gente que entra con los vacíos y sale con los bolsillos repletos. El propio Presidente de la República y sus ministros fue personalmente a entregar el proyecto del referéndum con los asuntos a tratar, siguiendo los carriles democráticos y constitucionales ya, como se sabe, hace más de 40 días. Y tuvo que hacerlo con reiteración porque en su primer intento el Presidente del Congreso no lo recibió porque según él se justificó tenía una reunión con su grupo político fuera de Lima. Estos datos hay que recordarlos porque cuando el Presidente va a entregar un documento al Congreso se supone, o lo entrega directo al Presidente o va por la mesa de partes y naturalmente el Presidente del Congreso no es pues un secretario de la mesa de partes y el Presidente de la República tampoco cualquier individuo. Ahí se comenzó a ver con cierta claridad el interés del grupo parlamentario mayoritario en recibir sugerencias del Ejecutivo y a tener una visión conciliadora y constructiva. Los acontecimientos ocurridos en estos más de 40 días son, a mi juicio, suficientemente demostrativos de una actitud diletante, opositora y obstruccionista del Parlamento. El Perú, como se sabe, tiene muchísimos problemas a resolver. Está encima de nosotros una actividad importantísima como son las elecciones municipales y regionales. Están todavía ahí esos abscesos judiciales en curso contra personajes de la política como expresidentes de la República. Y hasta hay un proceso judicial en curso contra la candidata y jefa del grupo parlamentario en mayoría que tienen que ser resueltos con urgencia. Y hay otros problemas, unos más o menos importantes, pero todos urgentes. Por ejemplo, están los problemas a resolver de Lava Jato y de Odebrecht. Los festejos del centenario. La gente no está preparándose para conmemorar los 200 años de independencia. Los Juegos Panamericanos que se aproximan. Entre otros, muchos, muchos otros problemas que se tienen que atender antes de que la paciencia del pueblo explote y la fe en los poderes de la República colapse. La ceguera mental de algunos políticos, pregunto yo, ¿no les permite ver estos problemotes? ¿O su sorrera psicológica no los deja oír ese clamor ciudadano de cambios urgentes y de renovación de estructuras del gobierno? ¿La sesión extraordinaria convocada por el presidente es acaso la consecuencia de la ceguera, de la sordera, de la bulia, de la pereza de los legisladores como acabo de referir? ¿O es el resultado de esta actitud prepotente, soberbia, ególatra, narcisista de la fuerza bruta de políticos que se agarran a la teta y no la quieren dejar? Y que se clavan o se creen clavos que se han zampado en su curril, con su currur quitándose la cabeza para que nadie les pueda ya sacar. Yo solo pregunto, y porque además, este, y volviendo a la poesía, estoy recordando a ese gran, gran poeta que fue Alberto Hidalgo que hace tantos años, el siglo pasado, escribió un poemario que se llama Poesía inexpugnable. Y ahí, Hidalgo, imagínese usted, mi querido Raúl, amigos que me escuchan, la cantidad de años porque fue esto escrito alrededor de 1970, 80, del siglo pasado, y desde Chile, donde fue espatriado Alberto Hidalgo. Y en mi memoria está este verso tan extraordinario que dice que el Perú es un país, dice él a mí, el Perú me cuesta mucho. Dijo, es el país más caro de la tierra. Me duele ver su territorio protegido por lobos, custodiado por cuervos. El Perú es una nación que se va quedando en huesos, dijo Hidalgo, en huesos, de tanto que la tienen devorada peruanos colocados más allá de los límites decentes, es decir, más allá de las fronteras normales y probas. Dijo Hidalgo, si mi memoria no es mala, en este asunto ya estoy tocando al fondo. A mí el Perú me cuesta mucho. Es el país más caro de la tierra. Y así como él, Scorza, Misco Vallejo, señor ministro de Salud, nunca la salud fue más fatal. Y siempre la pregunta y la afirmación. Hay hermanos muchísimo que hacer. Pero ¿hasta cuándo vamos a seguir con estos problemas, queridos amigos? ¿Hasta cuándo vamos a soportar? Bueno, felizmente parece que se apuraron. El latigazo fue fuerte y se pusieron a hacer la tarea en la víspera de los exámenes. Y a ver si hoy día se tiene ese voto de confianza y seguimos adelante con todas las otras actividades que hacen falta para que el Perú levante. Y por supuesto, la economía no se maltrate, porque con estas cosas, sabe Dios, y además con los problemas internacionales, para comenzar con un solo problema, con un solo factor, el dólar se irá o no se irá a disparar. Pero está el otro asunto también, en relación, por ejemplo, al señor Oviedo, que acabo de escuchar, el comentario que a usted ha transmitido. Ese es otro asunto que hay que aclararlo. No se pueden dejar las cosas debajo de la alfombra. Y vuelvo a insistir, todos lo saben, cuando una justicia demora, no es buena justicia. Tiene que haber eficacia y eficiencia. La eficiencia es hacer bien las cosas y la eficacia es hacerlas rápidas. Entonces, por favor, esta es mi modesta opinión, mi querido Raúl. Estoy a sus órdenes. Doctor Teoro Cáceres, buenos días. Usted mencionó, obviamente, bueno, es un momento importante para el país, pero más allá de eso, ¿usted cree realmente que es la conciencia del Parlamento, en este caso concretamente de la oposición, de que si es que van a dar el voto de confianza al gabinete, ¿es por convicción? ¿O por no dejar, de alguna forma, si vale el término de la madera, en los años y medio que le quedan? Eso es, eso es. Yo no creo que haya una convicción de colaboración, y tampoco una convicción noble, leal, una convicción, creo decir, también racional e inteligente, de ser útiles al país, de fortalecer a nuestro país. Están mirándose en el espejo, están viendo su propio rostro, y naturalmente el espejo les contesta, sigue siendo la mayoría, sigue siendo el mejor, etcétera, etcétera. Pero yo creo que inclusive el término que escucho con mucha frecuencia, los fujimoristas, se dice, ¿no? Yo me voy a permitir hacer aquí, o dar una opinión, que ojalá no moleste a mucha gente. ¿Por qué los fujimoristas? En el mismo estilo podríamos decir los abimailistas, los hitlerianos. Lo estamos tomando términos de personajes que han sido condenados, que se han demostrado sus fechorías, y que se ha demostrado su delincuencia, porque al lado de la palabra fujimor, y está la palabra montesinos. Y estos personajes no son recordados gratamente, porque eso de que roba nomás mientras hagas obra, y te vamos a admirar, eso no puede funcionar. No puede funcionar. Entonces, el término fujimorista está recordando un término de un hombre que se jodió con montesinos, y que hizo lo que hizo. Asaltó al Congreso, tomó el poder, y quiso enclaustrarse en él, encerrarse en él, clavarse en él, e inclusive se dio el lujo y tuvo el cuajo de presentarse en unas candidaturas a senador en otro país. Entonces, ese recuerdo tiene que hacernos pensar que hay una herencia, y esa herencia tiene que ser borrada del mapa, así como tenemos que borrar el término sendero luminoso, y quedarnos con las palabras separadas, el sendero, el buen camino hacia el progreso, hacia la salud, hacia la felicidad, y lo luminoso, esclarecido, racional, iluminado por la inteligencia. Son términos que hay que rescatar. Cuando deciden los sub-tupamaristas, no señor, Tupajamaru fue un líder al cual hay que recordar siempre, y su sacrificio debe estar en la mente de todo buen peruano. Pero decir tupajamaristas, es decir, es peyorativamente delincuentes, asesinos, terroristas. Igual ocurre con estas ideologías políticas que se enclaustran en un nombre. El recuerdo de Fujimori y Montesinos no es un epónimo que nos permita colocarlos como líderes a seguir. Pero hay mucha gente que cree que así debe ser, como hay los neofascistas, o los neonazistas, ahora parece que hay neofujimoristas, y eso es lo que está siendo el obstáculo al progreso nacional. Yo creo que hay que despertar un poco, y lo peor de todo es que ahora hay voces más femeninas, están ahí dos, como tal vez tres congresistas, y un poco más, y disparan para botas también. Todo esto hay que tener cuidado para educar a las juventudes. Y un programa como lo de ustedes, que se ha escuchado por tanta gente, y que tiene sobre todo oyentes jóvenes, tienen que saber que los términos, las palabras, el lenguaje, que ha hecho al homo faber, homo sapiens, el lenguaje, tiene que ser pulcro, y olvidémonos de los términos hitleriano, o racista, o franquista, igual, abimaelista, ya no, y olvidémonos de los términos fugimorista, o montesinista, pero los métodos también hay que evitar que se apliquen, y por supuesto, la palabra convicción que usted acaba de mencionar, vuelvo a decir, nos hace recordar a Bimael cuando dice lo que está metido aquí en la cabeza y metido a clavo, ya nadie lo puede sacar. Y eso es fatal para el progreso del país. Bien, doctor, como siempre, muy generosa su participación, como todos los días miércoles en nuestro programa. Así que le agradecemos mucho, doctor, didáctico como siempre, sus alocuciones, que son de mucho entendimiento, y obviamente que nos sirven a todos para poder ilustrarnos mejor. Un abrazo, doctor. Para terminar, y para terminar, Raúl, denme usted un minuto o dos para despertar un poco la conciencia de la gente. La fe, queridos amigos, y sobre todo la fe religiosa, tiene que ser racional. La fe no puede ser irracional. Usted no puede ir a donde sea en donde le ofrecen el oro y el moro. Vaya usted y simplemente observe cómo viven los obispos, cómo viven algunos sacerdotes, cómo vivió el señor Figari. Vea usted cómo viven los pastores. Vea usted cómo está vestido y sobre todo no se deje usted engañar. El señor no es un loco, no es un paranoide que dice Dios me vino a visitar y me dijo que yo deba ser un hombre con poder económico, con poder sobre la gente y que yo debo tener el reinado de su herencia. No. Se puede decir que es un loco, que es un paranoide, que está alucinando, pero eso lo haría inimputable. No. Este es un vivo, es un delincuente, es un farsante. Y no permitamos que esta continuidad de cerebro a nuestros compatriotas los aliene y les llene de basura, porque esto no es un lavado cerebral, esto es un ensuciamiento cerebral. Y la fe en el siglo XXI, con los avances de la ciencia y con las aspiraciones de llegar a otros planetas y de encontrar vida en otros planetas, no puede estar detenida en el Perú antes del nacimiento de Jesucristo, al cual tanto lo invoco. Yo invoco a la gente a meditar, analizar, racionalizar y no permitir que sigamos en este oscurantismo de antes desde la Edad Media. Y muchas gracias por permitirme decir esto. A usted más bien el agradecimiento, doctor Artidoro, por estar presente con nosotros. Un abrazo, doctor. De igual manera, buenos días. Buenos días. Son 8.30 minutos. 8.30 minutos. Bien, vamos a... Antes de entrar al plano del desarrollo de los temas deportivos que tenemos para ustedes esta mañana, yo quiero recordarles porque esto es muy importante, quizás muchos lo han olvidado. Ustedes saben que se habló mucho, y sí, sí, hablando, por lo menos nosotros nos enseñaron desde la primaria, la teoría del origen, cómo se produjo, de dónde proviene el hombre americano. Hay varias teorías al respecto, el origen del hombre americano. Pues el paleontólogo, famoso paleontólogo argentino, Florentino Ameguino, que justamente se recuerda su nacimiento un día como hoy en 1854, él sostuvo, y ustedes lo deben recordar, a ver, le pregunto a José Ramírez y a Miguel López, que son los más jóvenes del programa, si se lo recuerdan ustedes o no, quién fue Florentino Ameguino. No se recuerdan. No, la verdad que no... Claro, para que vean ustedes que cosas fundamentales, y no los quiero dejar mal a estos chicos que son próximos a terminar la carrera de periodismo, pero hay cosas elementales que... Es cosa del colegio, Raúl. Es cosa del colegio, es cosa en el colegio, era un cartógrafo. Así es. A nosotros sí nos enseñaron, ¿no es cierto?, teorías como la de Paul Rivet, Ángeles Garbunica... Y nos quejábamos que nos enseñan tantas cosas que no sirve para nada. Así es, pero mire... Recuerda que decíamos, esto de qué me sirve, pero ahora con el pasaje de los tiempos, sirve como cultura general. Por supuesto, como cultura general, porque uno se pregunta ¿de dónde proviene? ¿Cuál es el origen del hombre americano, de todos nosotros? Este famoso paleontólogo argentino, nacido en... 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 Luján, en Luján, en Luján, nació en Luján, y murió en La Plata, él, él dijo, y sostuvo, que el hombre americano nació en las Pampas argentinas. Tiene una teoría al respecto. Tiene una teoría al respecto, que sería largo, o iría a tratarla, porque son muchos elementos técnicos, que él reunió para sostener ante expertos en la materia, es decir, el hombre americano nació en las Pampas argentinas. Desde luego, que hubieron otras teorías, por ejemplo, la teoría australiana, la teoría asiática, ¿no es cierto? Este... este... la... 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 la teoría oceánica, que hablaban de otras cosas, que el hombre americano, cruzando el estrecho de Berín, llegaron, llegaron a... 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 América, cruzando, pues, las aguas congeladas, entonces, eso permitió el paso de toda esta gente, según esas teorías, que... y ahí, por ejemplo, los asiáticos sostienen que ellos llegaron, a través de este estrecho, llegaron a América, y que ahí se produce la... 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 el nacimiento del hombre americano. O sea, son sus teorías científicas aguardadas por muchos años, por muchos, tantos años han pasado, y sin embargo, la más cercana a esta... a esta realidad, parece ser a Ed Rolentino Ameguino, este... paleontólogo argentino, que dijo y sostuvo, así fehacientemente, que el hombre americano, nació en las pampas argentinas. Y prueba de ello, por los estudios, la paleontología, y los... los... los hombres experimentados en este tipo, a través de los años, han descubierto fósiles, por ejemplo, que delatan que ciertamente Florentino Ameguino tuvo la certeza de que el hombre americano nació aquí, en América, y no vino de otros continentes, como sostienen otras teorías. Esto es bueno, esto es a materia de ilustración y cultura general para todos nosotros, porque... nosotros lo recordamos, porque eso nos enseñaron a nosotros desde la primaria, y como dice Fito, que nos parecía pesado escuchar estos temas, porque la verdad, a manera de ilustración nos parecía que no era tan conveniente, mire cómo son las cosas, pero nosotros la recordamos, la recordamos porque teníamos excelentes profesores, excelentes profesores, que nos dieron cátedra de todo esto, y eso se inoculó en nuestro cerebro, que hasta ahora lo recordamos, lo recordamos, interesantísimo. Por eso quería simplemente mencionar esto, porque hoy día se recuerda el nacimiento de este famoso paleontólogo argentino, Florentino Ameguino. Bien, eso como una nota cultural. A lo deportivo, este... Hace unos momentos me llamó Jorge Zamora, nuestro corresponsal. De Atlanta. Muy acucioso, Jorge, todos los días está atento. Él hace un seguimiento, un zapping en la televisión y en la radio. Pero bueno... Un zapping en línea, en el momento. En línea en el momento. Y nos dice, por ejemplo, de que... Él me decía, ¿sabe usted, Raúl, cuánto va a ganar el campeón? El campeón, que luego lo va a desarrollar en resultados Miguel López de la Copa de la Liga de Campeones, al término del torneo, 80 millones de euros. El campeón, 80 millones de euros. Y el segundo 40. Y el segundo 40. Más allá de los premios exhibidos que ya todos conocemos, por partidos, y los premios... Claro, lo que van acumulando... Así es. Así es. Imagínense. Y que el campeón de la Copa Libertadores de América va a ganar al término de este torneo. Y también vamos a resumir ahora con José Ramírez cómo está la Copa Libertadores de América. Muy traída, menos a la verdad. Muy traída, menos la Copa Libertadores de América. Muy lucida está. ¿Por qué razón? La razón es obvia, pues no hay ninguna participación de peruanos. Y todos estamos ahora inmersos en el tema más de lo que ocurre en Europa. La Liga de Campeones y la UEFA. O es mentira lo que yo digo. Y la Copa Libertadores de América y la Copa Sudamericana relegadas a un segundo plano, por lo menos para los peruanos. ¿Qué interés tenemos si todos estamos eliminados? Bueno, pues, el campeón de la Copa Libertadores va a ganar 18 millones, le van a dar 18 millones de dólares al término del torneo. Bueno, es un premio lejos de lo que ganan en Europa, pero bueno, para el campeón, ¿cómo sería el resultado si un peruano ganara después 18 millones? Un campeón peruano, 18 millones, tiene asegurado, yo creo, dos años, hasta, ¿no? Dos años, para vivir tranquilos con esos ingresos, pero no lo tenemos, pues. Otra noticia que me alcanza de Jorge Zamora es que también he escuchado en S.P.A., y ese es un crédito porque ese es una agencia, una empresa de información realmente seriana, seriana, muy seriana, este, que se estaría ya prácticamente casi ya, casi en la seguridad de que al estilo, por ejemplo, las Copas Intercontinentales, ¿no?, que juega el campeón de la Copa Libertadores con el campeón de Europa, que ya se ha establecido, ahora en procura de un mayor marketing en el fútbol, porque el fútbol es un producto, pues es un fútbol, un producto que deja muchos millones, es una industria extraordinaria en estos momentos en el mundo, están cocinando la oportunidad de que el campeón de la UEFA, campeón de la UEFA, que es el segundo, vamos a decir, es la analogía del campeón de la Copa Sudamericana acá en esta región, entonces juegue el campeón de la Copa Sudamericana con el campeón de la UEFA en partidos de ida y vuelta, miren ustedes, y cosa que yo creo que eso va a ser una realidad, como que por ejemplo, ya es, es casi, o es una realidad de que los ecuatorianos, como están muy inteligentemente, como los españoles han firmado un convenio, para que los clásicos más importantes de fútbol ecuatoriano se disputen en España, se disputen en España, que en buena manera, ¿no es cierto? que nos abra los ojos a nosotros, tenemos que buscar nuevos mercados en el fútbol, así es, los argentinos, por ejemplo, los argentinos van a llevar los clásicos allá de los Estados Unidos, Boca, River, van a jugar en Estados Unidos, miren ustedes, este, bueno, ¿qué más le podría contar? pues, esto es abrir mercados, abrir fronteras, lo que quiere decir que el fútbol es universal, el fútbol es algo que se ha convertido como una industria sin chimenea, es una industria de la pelota, la pelota no hay que mancharla, la pelota y los chimpunes son los que están llevando a cifras extraterrestres en estos momentos en el manejo de los contratos de los jugadores y no sabemos cuándo va a tener un final, porque así como se están dando las cosas, estos cruces, estos convenios de diversificar el fútbol en todas partes del mundo y esta es una lucha ojo, 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 que los Estados Unidos así como tienen en estos momentos una, llamémoslo, una guerra comercial con los chinos, los chinos son más de dos mil millones de chinos, es un mercado extraordinario, estupendo, el fútbol ya en China está inoculado, ellos quieren ser campeones del mundo y lo han dicho así abiertamente, en el año 2050 nosotros seremos campeones del mundo y no está muy lejos, cuidado con los chinos, pero los Estados Unidos no se quedan atrás, siendo la primera potencia en el mundo la primera potencia económica, ahora luchando con China se enfrentan dos dragones para luchar ahora en busca de un mercado un mercado que no lo tenían previsto seguramente pero que se les ha presentado que es el fútbol, el fútbol, entonces los norteamericanos como ustedes podrán apreciar ahora están contratando jugadores de diferentes de diferentes países los están engrosando a la liga superior de fútbol, liga profesional de fútbol en España en Estados Unidos donde hay algunos peruanos porque esa es la manera como ellos están fomentando el crecimiento del fútbol me refería también Jorge que los estadios que antes tradicionalmente estaban hechos únicamente para el fútbol norteamericano que es ese fútbol que usan cascos y toda la cuestión esa que a mi particularmente no me gusta nada pero en fin a los gringos les entusiasmo ese es un fútbol su producto natural los estadios están siendo acondicionados para el soccer para el soccer el béisbol que es otro de los deportes mayoritarios de los Estados Unidos y obviamente el fútbol americano entonces para que vean ustedes antes el soccer lo tenía a un costado se practicaba solamente en los colegios por ahí y desarrolló mucho y era para mujeres y era justo a eso iba ahí así como nosotros tenemos esa estima de niños que el boli era para mujeres así es lo cual es una falsedad semen de ignorancia total en los Estados Unidos decía que el fútbol de ellos era el que tú dices el fútbol americano y el soccer era para que jueguen las mujeres efectivamente y el fútbol americano perdón el fútbol de mujeres fue campeón mundial son potencias son potencias como ha desarrollado entonces ahora ellos están apuntando al fútbol al fútbol de varones al fútbol masculino y entonces los estadios los están acondicionados bueno para ellos pues construir un estadio acondicionar un estadio si no los tienen los estadios los acondicionan se tiran derrumba un estadio ahora y se crea otro ese es un país poderoso la obligación que usted toca justo porque tocó el tema del fútbol femenino y creo que vale hacer esta semejanza ya está hecho comparativo justamente de los premios y todo pero quería acotar antes de la intervención de nuestros compañeros también que también están ávidos para informarnos ha sacado una resolución la Federación de Fútbol hace un par de días atrás si no estoy equivocado resolución 22 firmada por Edwin Oviedo Pichotito hasta ahora presidente de la Federación así considerando y voy a tratar de hacer lo más resumido posible considerando que la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol tiene como una de sus finalidades la de promover dirigir administrar y controlar la práctica del fútbol aficionado y no aficionado de acuerdo con el estatuto las normas reglamentarias que origen esta disciplina y los reglamentos deportivos internacionales que en este sentido y en concordancia con la implementación del sistema de concesión de licencia de clubes de fútbol profesional por la FIFA en todo el mundo resulta fundamental que todos los clubes profesionales cuenten con el programa de fútbol femenino y al respecto resuelve lo siguiente primero programa de fútbol femenino para obtener licencia correspondiente el club solicitante tendrá que contar con un programa de fútbol femenino el cual deberá presentarse ante la comisión de concesión de licencias y la jefatura de fútbol femenino de la federación peruana de fútbol el mismo que deberá contener al menos lo siguiente pone ahí dos equipos de fútbol femenino en adelante los equipos serán equipo libre categoría libre y equipo de la categoría juvenil sub 16 habla otros de los programas que deben haber pero también entre otras cosas importantes tiene que haber lo siguiente dentro del programa de fútbol femenino los cuales deberá ser al menos lo siguiente jefe del programa de fútbol femenino quien estará encargado exclusivamente de implementar y discutir el programa el jefe del programa de fútbol femenino del club no será director técnico ni asistente de alguno de los equipos femeninos ni masculinos del club o sea una persona nueva un director técnico un preparador físico un fisioterapeuta un médico en cuanto a la organización del personal especializado del programa de fútbol femenino habla también de recursos financieros para el programa de fútbol femenino y esto es el presupuesto disponible para el pago correspondiente el trabajo del personal especializado del programa de fútbol femenino la cobertura médica de las jugadoras los gastos de logística y que se recomienda considerar con la debida previsión el monto razonable para viáticos y otros gastos previstos y también hay una serie de considerandos que están poniendo alrededor de este tema y acá también habla de disponibilidad de materiales deportivos entre otras cosas ya mira pone todavía inclusive este cantidad de logística que deben tener 15 balones por entrenamiento 25 platillos por entrenamiento 15 estacas etcétera etcétera y también habla en un artículo segundo de los considerandos habla de criterio de administración y de personal jefe de un programa de fútbol femenino para obtener licencia de club solicitante deberá designar un responsable exclusivamente de la gestión y de los asuntos técnicos del programa habla también de directores técnicos especifica obviamente todos estos temas esto es más o menos el resumen y al final habla del convenio de escuelas y academias entonces dice que el club podrá asociarse a una escuela o academia de fútbol femenino durante el 2019 siempre y cuando cumpla con entregar a la gerencia y licencias y jefatura de fútbol femenino un plan de trabajo con los siguientes requisitos todo tipo de contrato en el club y la academia registros públicos de la escuela o academia definir quién será el encargado del pago del personal del fútbol femenino y notificarlo a los jef y acreditación del personal del fútbol femenino en el último artículo habla entrada y vigencia la presente resolución entre en vigencia con efecto inmediato regístrese y comuníquese Lima 31 de agosto según los días de atrás Edwin Oviedo Pichotito ¿cómo la ve Raúl? Teóricamente es de otro mundo inaplicable pues aquí en el Perú no, si hay forma de aplicarlo ¿así? ¿cómo? que entregue la plata que la federación no ha entregado a los clubes pues ¿no te parece Raúl? yo te exijo yo te exijo que cumplas pero yo no te pago ¿qué es talostra? bien vamos a ver no, pero es que los como es Raúl así es cierto una cosa jala la otra pero vayamos a este requerimiento que está solicitando la federación de fútbol está pidiendo prácticamente una logística que en estos momentos es un club profesional de fútbol que se debate entre la miseria no podrá desarrollarlo con la justa lo tiene para primera división con la justa tiene para primera división y si lo llega a tener completo Raúl ¿ah? si es que lo llega a tener completo y si es que lo llega a tener completo hemos visto equipos que han salido con un difumbre parchado Raúl imagínense ustedes y los requerimientos ahora dice que se tiene que aplicar esto como lo indica esta resolución que bonito el papel aguanta todo el papel aguanta todo y habla también de que los clubes que van a registrar el fútbol femenino a las chicas tienen que apoyarlas en su desarrollo integral con los colegios apoyarlas con los colegios para asistirlas a asistirlas a asistirlas en los colegios pero que entreguen la plata que no han entregado como lo van a hacer y como lo hace como lo van a hacer no veo como ahora aquí lo único que van a manejar claro llegar a convenios seguramente llegarán a convenios con clubes particulares academias escuelas de fútbol fachadas que pululan pues fachadas que pululan le ponen el uniforme y dice esta es la división el fútbol femenino el equipo que nos va a representar en el campeonato entonces que estamos generando la informalidad con esto vamos a generar la informalidad esto es un zainete es un zainete pues es un zainete eso es irrealizable pues señores de la federación de fútbol eso no se puede hacer con equipos con clubes y estoy hablando clubes clubes ojo yo tendría que llamar simplemente equipos clubes que apenas está con una mano adelante y otra atrás ustedes creen que van a poder implementar el fútbol femenino dos categorías una absoluta y la otra menor de 16 años y cada uno con su comando técnico con su médico con su fisioterapeuta no puede no puede haber una situación de dualidad o sea del equipo masculino el comando técnico no podía trabajar en el equipo femenino el único que si podía ser el médico pero un médico consagrado a 24 horas trabajar en el club no hay ningún médico porque trabaje tendría que pagarle pues un montón de dinero ningún club tiene un médico de 24 horas por supuesto pero aquí lo están obligando porque el médico es que el animal que ha escrito eso no sabe de fútbol entonces es un animal y ahí está la resolución y ese animal que ha escrito eso ojalá que no sea rentado bueno entonces imagínense ustedes a lo que estaríamos llegando a crear una informalidad un comercio ambulatorio de fútbol en el en el en el en el en el en el lado femenino lejos de superarlo estaríamos acrecentando más la crisis porque eso no es la solución eso no va a ser la solución los equipos de fútbol que están participando en el campeonato señores de la federación están en crisis económica hemos escuchado más de una vez al dirigente decir que no le produce ingreso no le produce ganancias rentas el campeonato que no puede cumplir con todas las exigencias actuales de la UCES por ejemplo no puede cumplirlas no puede ahora se suma después no sabemos va a salir una resolución seguramente también cuando se trate del 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 fuxal que es otra de las disciplinas que está demandando la federación de fútbol para que la practiquen los clubes encima fútbol femenino fuxal y la pregunta es se sigue agotando más acogotando más arrinconando contra las cuerdas a los clubes que apenas se pueden sostener y le están dando esta obligación porque si eso no pasa no le otorgan la licencia hasta donde pensamos nosotros que va a ser así los clubes que están perdóname los clubes que están en el campeonato en estos momentos que son 16 y van a ser empleados encima todavía ese punto que quería tocar su equipo no Raúl son 18 equipos pero no van a venir dos equipos más van a venir cuatro nuevos equipos y esos cuatro nuevos equipos no vienen de la Champions League vienen de la Copa Perú y segunda esos equipos le van a poder exigir todo esto bueno a uno si no y la verdad que han metido presos a unos bomberos en Venezuela por comparar a Maduro con un burro aquí felizmente que no 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 si comparamos a la bestia que ha hecho esto con un burro porque la verdad no tiene sentido meter cuatro equipos más de segunda de donde va a poder cumplir esos equipos Raúl es imposible y no y acá se ha tocado solamente el punto del fútbol femenino también está la división de menores que tiene que tener por lo menos tres categorías y está el futsal a eso lo dije anteriormente el futsal pues cómo vas a desarrollar el futsal bien es alquiler también clubes de barrio que quieran le pones la camiseta pues cierto ahora me pregunto yo si esos clubes vamos a llamarlo que hagan un convenio con un club con una academia de las muchas que hay las cientos de academias que hay en el país no creas que hay muchas de femeninos no, perdóname que hay academias que las hay ustedes creen que esas academias que va a ser para ellos gratificante poder vestir la cazaquilla de cualquiera de los equipos grandes del fútbol profesional cómo van a mantener porque el club que los va a adoptar con ese viviente de alquiler tú vas a representarnos pero tú corres con todos tus gastos porque de dónde va a pagar el club profesional si apenas está le va a dar esa concesión a estos vientes de alquiler que son los a las academias y los clubes particulares que van a poner cambiarse de camiseta y van a ponerse la de los equipos grandes del fútbol este con qué se van a sostener tienen tienen el poderío económico en el supuesto que esto sea así y que creo que va a ser así cómo van a mantener no tengo idea los que vienen los que vienen de segunda vienen vienen con una mano atrás y otra adelante el único es Vallejo es Vallejo porque tiene un grupo económico muy fuerte que es la universidad y los señores Acuña por eso que vive Vallejo pero tiene razón al final la verdad que dista mucho ese tema me parece es una cosa de locos la verdad yo no sé si es que están pensando claro o no sé si están pensando que estamos en dónde en Suiza en Suecia en Marca no les entregan el dinero que le corresponde a los clubes es correcto y cómo exijo yo si no cumplo pero dice que ese tema está derogado no, ese es falso no está derogado el Ministerio de Justicia el Ministerio de Justicia envió una comunicación haciendo ver que ese decreto ley del año 77 me parece que lo que es en lo concerniente a la distribución de los ingresos de la selección está vigente se han derogado o se han modificado algunos artículos de ese decreto ley pero no el que respecta a la distribución de los derechos perdón de los ingresos de la selección entonces ¿cómo les exijo a los clubes que cumplan cuando yo no cumplo con los clubes? ¿cómo? ahora este es muy bueno vamos a ver si tenemos oportunidad de contactar con la gente de la asociación de fútbol estamos tratando de ubicar justamente bueno porque este este es un tema que en estos momentos los clubes que han aportado jugadores a la selección están afligidos económicamente necesitan dinero además es un dinero que tiene que llegar a sus arcas pero hay según lo que están diciendo que ese decreto ese decreto ley que se dio en el gobierno militar que es un decreto que abarca muchos aspectos entre ellos ¿no es cierto? que daba oportunidad para que los clubes que aportan a las jugadoras a la selección recibieran un aporte luego de culminado el evento tuvieran el dinero respectivo que le corresponde pero dicen que se ha derogado entonces ya no le corresponde eso es lo que eso es lo que se está comentando entonces nosotros quisiéramos ir a la fuente para ver que nos diga exactamente que es lo que ha pasado porque si es así entonces los clubes no tendrían opción a recabar ningún dinero y que ellos están esperanzados en esos miles de dólares que va a caer a las arcas como un bálsamo para superar los problemas críticos que tienen en su economía a propósito Raúl pero si no es así pero tenemos que ir no podemos especular sobre algo que realmente estamos en la nebulosa ahora si se ha derogado ese decreto entonces no tendrían opción pero si esto no es así ¿por qué la federación de fútbol no les entrega ese dinero que tanto a propósito del tema estás en línea ahorita telefónica con Héctor Ordóñez directivo de la acción peruana y antes de estar con Héctor Tito Ordóñez según me dicen esto de los requisitos de fútbol femenino futsal es una directiva expresa de la Conmebol que está obligando a las 10 federaciones a que hagan eso pero la verdad entonces que la Conmebol financie si no como o sea les exige les exige a todos sus socios pero no ven la realidad de cada uno de los países o la Conmebol vive a espalda de lo que está ocurriendo en el Perú no sabe que hay clubes que están con una mano atrás y otra adelante y les están exigiendo les están imponiendo o sea entiendo que la federación se ha estado viendo obligado a hacer lo que dice papá Conmebol pero y ese dinero pero por qué no le respondió a la Conmebol no estamos en condiciones todavía esto hay que hacerlo paulatinamente por ahora no podemos hacerlo habrá que tratar de tributar algún dirigente de Conmebol porque nos implique cuál es la finalidad de todo esto pero que pague la Conmebol el dinero el dinero que tienen que repartir por el ingreso de la selección no solamente para los clubes que han aportado un porcentaje se reparte proporcionalmente a los clubes que han aportado pero otro porcentaje se reparte entre todos los clubes de primera división porque al final todos están afectados por el tema de la selección y otro porcentaje y otro porcentaje queda para las arcas de la federación como corresponde también creo que estamos con Tito Ordóñez vamos a consultarle a él específicamente sobre este tema que estamos hablando él es miembro de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional así que sobre este tema Tito ¿cómo te va? buenos días bien vamos a ver no recepcionamos su respuesta ahora sí ahora sí 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 te escuchamos Tito bien la pregunta la pregunta es directa Tito ustedes no reciben todavía los clubes aportantes de jugadores a la selección el dinero que por ese concepto le tiene que remitir la federación peruana de fútbol ¿qué es lo que está pasando realmente? ¿cuál es la verdad de todo esto? ¿por qué no les entregan el dinero? a ver ante todo buen día y un abrazo nuevamente para todos sobre todo se me gustaría hacer una una aclaración lo que los clubes están requiriendo es el dinero que se genera desde el inicio del proceso eliminatorio del año 2015 bueno estamos hablando de de la Copa América 2015 2016 que se da con el inicio del proceso de Ricardo Gareca hasta que finaliza el Mundial 2018 ¿cuáles son los dineros que perdón ¿cuál es el detalle económico que nos tienen que informar a los clubes y después ver el excedente y los aportes que le corresponde a todo el fútbol profesional tiene que ver con básicamente las taquillas de todos los partidos amistosos y eliminatorias que se han producido en todo este periodo tiene que ver con los derechos de televisión que se ha producido por estas eliminatorias del año 2018 también tiene que ver con que si hay sponsor que han firmado contratos con la federación y han puesto un capítulo específico que diga en caso que Perú se clasifique al Mundial se hará un aporte adicional al contrato de vamos a suponer un millón de dólares dos millones de dólares y tiene que ver con los dineros que se reparte por parte de la Conmebol y de la FIFA la Conmebol ahí entra en el tema en la Copa América 2015-2016 y la FIFA para el Mundial 2018 porque hago una salvedad en el sponsor regreso al punto anterior porque la federación es dueña de los ingresos que genera por sponsor vamos a suponer que Coca-Cola quiere auspiciar a la federación y ese es un dinero que no tiene que ser compartido con los clubes pero si el Coca-Cola uso que en caso que Perú vaya al Mundial le corresponde un millón de dólares como un pago adicional bueno ese dinero si le corresponde ser informado y repartido a los clubes pasamos a su respuesta Raúl ¿cuál es el motivo por la cual no se ha repartido? la respuesta es en inglés I don't know no se entiende no se sabe bueno la verdad entonces seguimos en lo mismo ustedes están en las nubes flotando en una incertidumbre y nosotros lo mismo como críticos como aficionados nos deja la misma duda y por qué razón no se sabe no se sabe pero esto tiene unos ajustes reglamentarios que me imagino ustedes lo han hecho las averiguaciones del caso se habla de que se ha derogado ese decreto ley que justamente facultaba en otros considerandos la entrega del dinero por concepto de haber aportado jugadores a la selección y todo ello y que eso se ha derogado y que por eso ya no le correspondería a ustedes recibir ese dinero de parte de la federación esto es así Tito a ver Raúl esto sería entrar en un tema jurídico hemos recibido una carta una respuesta bastante sorprendente de parte de la federación que lo ha remitido el secretario general Juan Matute que hace suyo un informe del estudio jurídico de Natalia en Primo la carta de Natalia en Primo sorprende primero por la cómo calificarla por la 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 poca el poco respeto que se tiene a los clubes profesionales le voy a dar ese nombre pero internamente nosotros hemos tenido otras sensaciones pero digamos que la carta refleja un poco respeto que se tiene a los clubes del fútbol profesional y que se ha aportado a jugadores a la selección en todo este periodo los clubes han aportado 52 jugadores fueron convocados y adicionalmente le podría decir que como un promedio el campeonato para en aproximadamente 80 días por año la respuesta a lo que estamos la respuesta a lo que estamos oyendo el estudio manifiesta que ese que ese decreto el decreto el decreto supremo efectivamente está derogado decreto de ley no queremos perdón perdón es decreto de ley porque es la época del gobierno militar exactamente sí porque viene del año 79 ha sido un abrazo bueno ok entonces ha sido derogado ese sería entrar en un tema jurídico que la asociación ya no tiene mayor interés en hacer discusiones por 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 escrito porque lo que dicen es nos entran a discutir un tema jurídico y no y no van al corazón de la carta que es donde está el informe económico y después de eso cuánto dinero le corresponde a los clubes eso es lo que estamos nosotros solicitando y exigiendo pero el ministerio el ministerio de justicia ha dado su opinión al respecto está totalmente exigente y también el IPD así es entonces la verdad este es increíble y el reparto viene 35% para los clubes que aportan 35% para los 16 clubes del fútbol profesional y 30% para la federación correcto ok eso es lo que dice que esa es la base de nuestro de nuestro de nuestro requerimiento entonces centrado un tema jurídico en el cual dice ustedes están equivocados esto fue derogado tácticamente entonces por lo tanto no corresponde entonces entran a discusiones jurídicas pero no avanzan de eso o sea queda en la carta se responde y no y no y no responde en la parte medular de lo que los clubes estamos solicitando requiriendo exigiendo como parte de nuestra participación en la asamblea de bases donde está el informe de estos cuatro puntos que nos corresponde y lo reitero nuevamente taquillas de los de los diez partidos de Perú local el dinero de la Conmebol y de la FIFA derechos de televisación que se generó en este periodo y los contratos de los sponsors en la cual hayan capítulos o adendas en la cual se diga que si Perú clasifica el mundial hay un dinero adicional ese dinero adicional formado y también absolutamente tenemos una información a ver Tito pero hay algo que acá no me queda claro los clubes son 16 más o menos son casi el 40% de la asamblea de bases de la federación porque no lo demandan al interior de la asamblea de bases porque ustedes los clubes todos los clubes son parte de la asamblea de bases no la federación el dueño de la federación no es la junta directiva son los miembros de la asamblea de bases porque no lo exigen al interior de la asamblea de bases bueno parece que se si parece que se ha ido la comunicación bueno pero quedó quedó claro no se sabe no quieren entregar dinero así es está en la nebulosa la gente de la asociación no sabe ahora lo que que se van a entregar o no el dinero según lo que expresa Tito de Bordoñez es que el IPD se ha pronunciado según lo que expresa él y el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Justicia que ese decreto no se ha derogado en ese artículo se ha derogado en otros artículos por eso pues en ese artículo que corresponde sigue plenamente vigente ahí está bueno Tito retomamos la comunicación lo que yo te preguntaba es que los 16 clubes son más o menos el 40% de la asamblea de bases de la federación ¿por qué no hacen ese reclamo del interior de la asamblea de bases? tienen que escucharlos bueno ya nosotros como asociación deportiva o sea como consejo directivo no participamos en la asamblea de bases ya los clubes participan en forma individual yo tengo entendido que la asamblea se debe llevar a cabo el 6 de octubre y este y falta muy poco menos de 3 semanas evidentemente ¿y cuál es la agenda de esa asamblea Tito? ¿sabes? no de verdad que no porque si el punto no está en la agenda no lo van a poder tocar si de verdad que no me parece que sería bueno un tema que es fundamental es el informe económico que se tiene que dar anualmente claro pero pero entiendo que los clubes ahora ahora ayer escuchaba al señor Franklin Chukisuta que ha sido destituido como presidente de la Copa Perú y lo escuchaba y dijo una serie de cosas absolutamente sorprendentes que tienen que ver con el manejo de la Federación Peruana de Fútbol ¿no? entonces dentro yo creo que todos los asambleístas sean las departamentales y sean los clubes personales tienen la obligación de hacer una serie de requerimientos y una serie de exigencias que tienen que ver con esta situación inclusive Franklin Chukisuta manifestaba que ellos se mantienen un grupo de directorios me parece que eran tres directores se mantienen en la en su exigencia que Edwin dé un paso al costado hasta que pueda solucionar todas las situaciones que nos están complicando es evidente que el desarrollo que está teniendo a raíz de esta serie de complicaciones de índole personal que tiene Edwin impide y está y está y está y está generando un enorme un enorme complicación en todo el sistema de fútbol ya no solamente somos los clubes quienes estamos requiriendo que se nos hagan un informe detallado de la parte económica sino también este ya en el interior del directorio lo cual suma una doble preocupación ¿no? ¿por qué siempre hablo Pito del detalle económico? porque no es así que nos digan mira te voy a dar ahorita 100.000 y 100.000 más como parte de tu proyecto nosotros como clubes decimos no nosotros queremos que se nos haga un informe detallado económicamente porque tenemos que repreguntar y decir te pongo un ejemplo a ver señores ¿cuántos partidos jugó Perú de local para la eliminatoria del mundial? 10 incluyendo repechajes con Nueva Zelanda más amistosos segunda pregunta ¿cuántas entradas se vendieron en los partidos? entonces dicen mira en el partido con Argentina vamos a suponer y con Brasil y con Uruguay y con Colombia se vendieron 19.000 entradas perdón un ratito el estadio el estadio nacional se puede vender hasta 37.000 entradas ¿dónde están los otros 18.000 que no se vendieron? si el estadio estuvo lleno al 100% bueno fueron invitados invitados a ver un segundito dame la relación de quienes son los que han recibido estas invitaciones entonces te dicen ah mira para el sistema de fútbol club 2.000 para las entidades de los sponsors 3.000 para los medios de comunicación bueno les pongo por ejemplo 500 para sorteos que hicimos entre los aficionados a la barra 1.000 ok y de ahí ¿quién es más? ah bueno para el ministerio público tanto para el congreso tanto para el poder judicial tanto para los habitantes de Marte tanto entonces uno ahí le repregunta perdóneme ellos no pertenecen al sistema fútbol ni están en un contrato ¿por qué ha habido tanto invitado en tal rubro? ¿cuál es el motivo? y ahí empiezas a repreguntar entonces estas situaciones Fito tiene que ver estrictamente con un informe que se tiene que se tiene que hacer y de ahí le dices una segunda pregunta señores ustedes estaban a cargo de los palcos del estadio nacional en de los 71 que no están alquilados a ver ¿cuál fue cuál fue los montos que ustedes vendieron esos palcos porque tenemos los tienen que hacer se tiene que hacer un informe aquí absolutamente detallado y tiene que haber una repregunta de los clubes profesionales porque nosotros somos los que estamos los que tenemos el legítimo derecho de conocer al ciento por ciento porque participamos en los cuatro rubros que acabamos que acabo de escribir Fito por eso es importante el detalle no no claro esos son los detalles el asunto aquí de conclusión es que ustedes no saben cuál es la cantidad porque no se los han detallado y no se lo van a detallar tampoco porque si ellos se cierran que ya eso ha sido derogado y no tienen por qué darle cuenta pues a ustedes finalmente si no le van a entregar ningún tipo de dinero y eso creo que va a ser así aunque aunque dice lo contrario lo que se ha investigado que ese decreto ley no ha sido derogado han sido derogados otros contenidos de ese decreto ley pero no específicamente lo que se refiere al fútbol lo cual ustedes estarán en todo el derecho de reclamar ese dinero que no se los han dado a conocer cuánto le corresponde a cada club esto es lo que está perjudicando el accionar y la tranquilidad en el fútbol cuando todo parecía que de acuerdo a la clasificación de Perú iba a haber después un bálsamo de aptitudes porque ahí hay que trabajar para adelante esto nos motiva nos inyecta ánimo pero vemos que no es así por el contrario entonces para terminar este tito ¿cuáles son los pasos que ustedes van a dar ahora conociendo todo esto como asociación de fútbol? Hoy tenemos una asamblea en la cual este punto está en la agenda y la semana pasada se hizo una asamblea con un tema específico después de haber tenido dos reuniones con la Federación Perú de Fútbol la posición de los clubes en referencia es si estábamos de acuerdo con la nueva liga y se tomó la decisión que club por club preguntarle su opinión a todos los asistentes ya tenemos las cosas absolutamente claras cuál es la posición que tienen los clubes sobre la pretendida nueva liga que la Federación Perú de Fútbol quiere implementar ahora tenemos un punto específico bueno tenemos tres puntos pero en la asamblea de hoy se va a tocar específicamente club por club qué posición se tiene que adoptar ante esta situación vamos a ver cuál es la posición que tienen los clubes en la asamblea de clubes me adelanto con un poco en tono satánico ¿podría que esto terminar una huelga de ustedes una paralización del campeonato? ¿el próximo año? ¿ah? si es bueno hay algunos clubes hay algunos clubes que lo plantean ¿no? pero eso obviamente que lo plantean para este año es mejor para el 2019 no comenzar el torneo hasta que no cerra este tema ¿no? claro pero inclusive lo plantean para este año ¿no? no claro es que este año le va a publicar los contratos de televisión al propio club no sé pues pero hay medidas a veces hay medidas a veces que no son tomadas con el hígado sino que son acciones puntuales para obligar a que esto se aclare a eso voy yo este no es que empezar el próximo año podría ser este año porque no hace un plantón y decimos hasta aquí quedamos pues las culpas las tiene la gente de la federación hay algunos hay algunos pocos clubes que o sea así como yo puedo conversar almorzando dicen y si hacemos tal cosa y si hacemos tal cosa bueno hay algunos que han dicho deberíamos hacer esto pero todo esto se determina por mayoría ¿no? la posición que se tiene que tomar como asociación en diversos puntos se determina por mayoría si me preguntaran a mí claro no sería lo idóneo porque yo no no parto nunca de medidas de fuerzas sino parto sobre la sobre la sobre la decencia sobre las las políticas deportivas por supuesto sobre respetar las normas y las leyes claro si llegar a los extremos si llegar a los extremos porque todo el mundo se perjudica uno siempre debe proteger siempre trae problemas trae más problemas que soluciones eso es verdad eso es verdad claro pero lo que es cierto lo que es cierto disculpenme usted Raúl lo que es cierto es que los clubes estamos exigiendo un derecho que nos corresponde esto es la es la piel angular de esta discusión esto nos corresponde y no somos respetados y peor aún con una serie de exigencias que ustedes habrán visto como por ejemplo la Federación PNF se llenaba de enorme orgullo cuando decía somos la primera confederación que está aplicando el sistema de licencia de acuerdo como lo quiere la Conmebol y la FIFA pero yo lo escuché antes del inicio de la conversación que usted decía lo siguiente se conoce la realidad del país perdóneme quizás esas exigencias podrían empezar a darse en Brasil pero acá en el Perú hay que tener una serie de medidas ahí tenía que haber una respuesta perdóname Tito ahí tenía que haber una respuesta firme de la Federación de Fútbol no estamos en condiciones todavía señores de la Conmebol no me pongan contra la pared porque no puedo realizar no puedo obligarlo al sistema a los equipos a los clubes profesionales de fútbol para adoptar estas medidas que para nosotros es una exigencia inaplicable la Federación tenía que haber alzado su voz de protesto de reclamo a la Conmebol y esto es atender que todos los países no están en las mismas condiciones si bien es cierto es algo que va a hacer crecer más el fútbol estamos de acuerdo en ello pero cuando tú tienes los mecanismos ahí a la mano para poder realizarlos y no cometer informalidades que llevaría peor eso sería peor el remedio sería peor que la enfermedad eso creo que es así para terminar Tito o sea punto importante en la agenda con todos los asambleístas de los clubes los 16 equipos va a ser justamente este tema y segundo es que si este ya han habido dos dos declaraciones o dos enunciados del IPD y también de la justicia donde dice que ese decreto no ha sido derogado entonces ahí tienen ustedes a la mano aplíquenlo que realmente no tenía por qué dilatarse más y la federación de fútbol que no se arrope en ese en ese en ese en ese enunciado donde ellos dicen bueno el estudio de abogados que 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 ha determinado que ese decreto ha sido derogado si hay un pronunciamiento ya también de la justicia del IPD quiere decir que aquí alguien está equivocado o no está bien enterado del tema unas cosas de sencillas si no ha sido derogado ese decreto ley usted está en todo el derecho de exigir que la federación de fútbol y ellos a su vez entregarles el dinero que le corresponde así se acaba el problema totalmente entonces hay algunos inclusive que plantean irse a la vía civil vía judicial que existe en el tribunal del deporte es decir nosotros tenemos que agotar todos los caminos porque lo que menos queremos es problemas y enfrentamientos queremos cambiar para mejorar el fútbol pero los cambios tienen que ir de la mano estrictamente respetando las normas los reglamentos y respetando a las instituciones cosas que no ocurren en este momento muy bien Tito como siempre muy generoso por tu tiempo que nos has regalado te queremos tener en vivo y en directo no se puede ser la próxima semana el día porque la última vez fue muy corta muy corta porque se nos complicó así que uno se fija el día Tito cuando lo podías visitar acompañado de otro miembros de la asociación podría ser el mismo Martín Ojea y desarrollar este tema y otros que seguramente tienen que preocupar porque el fútbol es un fenómeno que sigue creciendo Tito y sus problemas también no hay que ser no hay que vivir el presente únicamente hay que mirar el futuro que es lo que tenemos que apuntar hacia el futuro entonces si queremos hacer un fútbol grande y no ser simplemente cola de furgón como lo somos ahora a nivel de clubes internacionalmente porque tampoco esto de haber clasificado al campeonato mundial de Rusia lima las asperezas el fútbol en sus raíces está podrido y tú lo sabes Tito eso hay que curarlo entonces ¿te parece el lunes ocho y media? excelente perfecto a su disposición con muchísimo gusto la vez pasada fue el Porto fue 30 minutos más o menos pero fue muy bueno y quedo cosas pendientes como por ejemplo lo que está ocurriendo alrededor del fútbol con estas situaciones violentas que tenemos que se están tomando medidas pero las medidas tienen que ser complementarias por muchísimas más cosas pero se han tomado medidas como por ejemplo después de no sé 20, 30 años los clubes están 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 respetando y cumpliendo las disposiciones que está emitiendo de las autoridades pertinentes por ejemplo con no entregar entradas gratuitas como antes había como antes entregaban y que generaban un negocio alrededor de esas entradas gratuitas que iban en total perjuicio para los clubes profesionales entonces por lo tanto todo va sumando y todo debe ser hecho conocer al aficionado en general muy bien agendamos entonces Tito para el día lunes ocho y media de la mañana te esperemos hasta acá en los estudios de Ecorradio perfecto muy gentil un abrazo para todos y como siempre muy gratis escucharlos de igual manera Tito bien son las 9 con 19 minutos una cosita breve antes de pasar la pausa porque tenemos un invitado Enrique pasó un documento que le hicieron ya a él del ajedrez está muy interesante el documento pero han mandado sobre una hoja ya pedí para poder comentar un documento hay que leerlo completo y en la primera hoja puede decir una cosa pero en la segunda y la tercera hoja puede decir otra cosa es aparentemente gente ilegal de la Jerez está denunciando al Consejo Superior de Justicia y el Centro de Deporte ellos tienen su punto de vista pero hay que leer un documento completo para poder emitir una opinión ah caramba ahora cosa es al revés al revés ahora resulta que los denunciados van a ser los del tribunal el tribunal y los van a juzgar pero nos han pasado solamente la primera hoja de la denuncia así es acabo de solicitar que me envíen los demás considerando para poder una opinión completa claro para poder porque al final nosotros no estamos ni con uno en otra parte ¿quién firma ese comunicado? es que no, no justamente no puedo saber pero lo que he leído me parece interesante pero para poder dar una opinión sobre un documento tengo que leer el documento completo bueno porque nos pasan en la primera hoja puede decir una cosa y en la segunda puede decir lo contrario y se acabó entonces que nos pasen el documento completo y lo tocaremos como corresponde democráticamente ¿no? así es y hacemos sí ya veremos quién de ellos podría venir el que firma puede dar su punto de vista no, no venga al programa lógico y se aclara porque aquí nosotros no segmentamos nuestra opinión ni para uno ni para otro lado respetamos las decisiones sobre todo cuando se trata de una cuestión jurídica que no tenemos por qué dudar de la transparencia y la la decencia cómo se maneja este tipo de cosas no tenemos por qué dudarlo pero el momento que hay una respuesta como esta ya nos pone pues no sé que vengan que vengan o que complementen la documentación y los invitamos aquí firme este 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 comunicado lo invitamos para que venga el programa y con ellos vamos a conversar a ver a ver qué se qué sale después de todo esto la luna tiene dos lados la campana tiene dos lados hay que escuchar a los dos lados que es lo correcto y el tema que en tu casa le hizo el programa ya comenzó el premier a dar su exposición ya comenzó acá en este momento ojalá que no haya demasiadas peroratas porque tú sabes que los cucrecistas no ya le metieron su tastaza a todos y se acabó ya no hay para más habladuría ya ya tiene que ser es como cuando tú en tu casa me hacías a tu papá me hacías a tu mamá me acaban de enviar Raúl y llega el momento en que te meten un grito te meten un lapo ya te enteres ya rebasate el vaso y te enderezas así es simple un cocacho me va a recordar a las décimas de Nicomé de Santa Cruz a cocachos aprendí a cocachos que han aprendido los congresistas tu labor de colegial tu labor de colegial buen cocachos como te has puesto bueno lo único que quería agregar aparte de la pausa comercial que Hernán nos hace varias señas acaba de enviarnos ya la denuncia completa del tema del ajedrez al Consejo Superior y a Fita se acabó de enviar para poder con mayor amplitud poder ampliar el tema hay que verlo con tranquilidad y tenemos un invitado que no podemos hacerlo esperar así que vamos a la pausa y retornamos también luego le pedí un informe acá a Miguel López de la Champions League los resultados luego lo vas a dar luego lo vas a dar lo mismo en la Copa Libertadores José pausa y volvemos Día a día te levantas para lograr tus metas para construir tu futuro para ser exitoso en la Universidad Alas Peruanas te formamos para que logres todos tus objetivos con moderna infraestructura docentes de primer nivel y clases teórico prácticas en las que vas desde el inicio tu profesión vive tu profesión vive tu vocación vívela en la UAP infórmate en UAP.edu.p Amigo miembro de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas la cooperativa Alas Peruanas ofrece una gama de préstamos a bajísimos intereses también contamos con servicios de hospedaje en sus hostales Granada y Virreyes beneficio de previsión social colegios institutos convenios con instituciones de prestigio CPRE UAP y la Udiversidad a las peruanas a nivel nacional y su modalidad a distancia aún no eres socio ¿qué estás esperando? ven e inscríbete y goza de nuestros servicios y beneficios visítanos Girón Pachacútec 2052 Jesús María a media cuadra de la esquina Salaberri San Felipe y en provincias con nuestros delegados a nivel nacional visita nuestra página web www.alaspe.pe Amigo conductor cansado de las malas experiencias en los combustibles Servicentro a las peruanas es la solución ubícanos en la avenida Venezuela 3343 cruce con avenida universitaria aquí encontrarás combustibles de calidad y al mejor precio tenemos todo tipo de gasolinas petróleo GLP GNV lubricantes de reconocidas marcas alineamiento balanceo lavado y engrase en llante y desenllante atendemos las 24 horas tú eres el dueño de tu destino haz la diferencia y atrévete a ser mejor en el Instituto Superior a las Peruanas conviértete en profesional técnico en las carreras de administración contabilidad informática y marketing convalida con la universidad a las peruanas en corto tiempo y con la mejor inversión Instituto Superior a las Peruanas Calle Antequera 110 altura de la cuadra 29 de la avenida Arequipa MacroSport líderes en infraestructura deportiva los mejores productos certificados césped sintético deportivo y residencial árboles ornamentales vistas atléticas pisos poliadherentes y modulares diseño de espacio deportivo construcción eliminación y mantenimiento MacroSport césped sintético y equipamiento deportivo visita nuestra avenida República de Colombia 174 San Isidro teléfono 7595774 o al correo informes arroba macrosport.p y nuestra web www.macrosport.p si la vida te sonríe tú pides más sí, 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 más y si te va muy bien no te conformarás sí, 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 más apuntar más alto nunca es tarde más sí, más y con marketing computación secretaria de contabilidad ganaré más sí, más el mejor instituto del Perú sí, sí, más joven estudiante si quieres ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados asegura tu ingreso preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet considerada como la mejor del Perú Pedro Paulet amigo, amiga usted quiere tener un departamento en el distrito más comercial de todo el país en San Isidro el edificio La Florida ubicado en pasaje La Florida 154-158 a 5 minutos del Centro Financiero de San Isidro y a 15 minutos del Centro de Miraflores le da esta gran oportunidad un edificio de 4 pisos 2 departamentos por piso el primer piso 123 metros cuadrados 220 mil dólares segundo y tercer piso 90 metros cuadrados 200 mil dólares cuarto piso duplex 160 metros cuadrados 250 mil dólares una gran oportunidad para que usted haga realidad el sueño del departamento propio en San Isidro informes al 99-91-20300 reitero 99-91-20300 pida informes Bien, son las 9 con 27 minutos las 9 con 27 minutos como habíamos previsto está con nosotros nuestro invitado especial de esta mañana el doctor Washington y Pensa Pacheco él es candidato a la alcaldía de Villa María del Triunfo por el partido Alianza para el Progreso él ya ha sido anteriormente alcalde y nosotros porque lo hemos atendido a esta a esta sugerencia de mi amigo Juan Carlos Chevasco de invitarlo al doctor y Pensa porque estamos muy preocupados por el tema del desarrollo del deporte en todas las municipalidades en todas las regiones algo que ha sido muy descuidado por las municipalidades en anteriores gestiones y que es originado la despreocupación de nuestra juventud que lejos de discurrir sus actividades haciendo deporte disciplinándose en ese aspecto el no contar con infraestructura el no contar con el apoyo de los municipios de las autoridades edilicias entonces fácil es de comprender cuando una juventud se disloca es porque no siente la oportunidad no cuenta con las facilidades para desarrollar y hacer deporte el deporte obviamente es la vamos a decir el medio de comunicación más efectivo para nuestros jóvenes porque eso los distrae los compromete en desarrollo físico y obviamente deja de lado otras actitudes que son el ocio el no saber que hacer las reuniones en las esquinas elucubrando cosas que no son las mejores y entonces eso trae consigo que muchos de ellos se desvíen y se incremente la delincuencia por digo yo por necesidad por negligencia o simplemente porque hay también una situación genética porque hay gente que tiene tiene esa actitud malicente siempre para actuar en una sociedad pero en fin estamos precisamente con el doctor Washington y Pensa y le damos la bienvenida aquí en Superreportes de Ecorradio ¿cómo está doctor? primero muchas gracias por la oportunidad que me da para conversar sobre unos temas de Villa María Triunfo y otros temas a lo mejor me da gusto conocer a Raúl Maraví que siempre lo he escuchado pero que ahora lo conozco en presencia y bien el tema de deporte coincidimos porque frecuentemente todos hablan de las pistas o del asfalto del concreto del área verde que son importantes por supuesto en una ciudad porque tiene que modernizarse y tiene que hacerse las obras necesarias pero la obra importante de la cual debe abocarse toda autoridad desde el presidente de la república hasta el último gobernante de un pueblito tiene que ser el sector humano el factor humano que es el que se mueve el que vive el que la sufre y que le da alegría cuando se hace cosas importantes y una de ellas es la actividad del deporte porque no solamente es el tema de jugar por jugar o el deporte sino desarrollar una serie de actitudes la actitud le da una personalidad a aquel niño o joven que empieza a aprender a competir a competir a tratar de ganar a tratar de ser exitoso a tratar de mejorar y el deporte increíblemente le causa ese tema de adquirir una personalidad que va hacia adelante aparte que reúne a la gente que lo socializa mucho más que hace que tenga no solamente la mente sana sino que hay un físico sano y las dos cosas funcionan y aparte de eso que al socializarse hace que tenga amigos que encuentran fines un fin por ejemplo es ganar por ejemplo entre comillas pero los une los une une voluntades une a los vecinos une con con una cosa muy simple haciendo un deporte pero no solamente hablo del deporte del fútbol del vole el básquet sino también el atletismo o sea todas las disciplinas que son necesarias y con mucha gente hay gente que le gusta el fútbol y creo que a todos nos gusta pero también hay otra disciplina que los jóvenes quieren desarrollarse como el atletismo y lo que yo estoy provocando hoy día como lo he hecho anteriormente de que no solamente es el fútbol sino también otras disciplinas que complementen el deseo de los jóvenes de hacer realidad lo que les gusta hacer exacto ahora últimamente nosotros vivimos muy pendientes de lo que ocurre no solamente vía Madrid del triunfo en toda la gran lima el gran problema en estos momentos donde uno realmente se crea una inestabilidad es en la seguridad ciudadana es un punto neurálgico que estamos sufriendo todos los limeños todos los limeños no quiero singularizar ningún distrito todos los distritos tienen esos problemas la gran lima tiene ese gran problema que propone usted doctor y pensa para combatir precisamente esto que nos tiene preocupado a todos que es la delincuencia que ha crecido de manera exuberante en nuestro país primero quiero presentarme en mis gestiones anteriores en la última gestión por ejemplo hemos sido reconocidos como la mejor experiencia de seguridad ciudadana del Perú o sea la mejor experiencia de seguridad ciudadana del Perú varios años seguidos y además también es necesario decir y recordar los vecinos que fuimos los pioneros ¿no? en seguridad ciudadana antes de que salga la ley ya vía Benetrufo estuvo trabajando con la seguridad ciudadana no entendiendo solamente como el tema de serenado que es una cosa muy pequeña dentro de la seguridad ciudadana entendiendo que la civilidad hacía lo que tenía que hacer ¿no? ¿cuáles las actitudes preventivas? ¿cómo crear condiciones para que el distrito para que los productos llamados jóvenes ¿no? salgan y mejoren su actitud hacia adelante ¿no? por ejemplo los chicos pandilleros todo el mundo ¿qué es lo que le oferta? más represión más cárceles más castigos leyes más severas ese camino es equivocado ¿no? porque se ha demostrado en toda parte del mundo cuanto más se reprime a los pocos al poco tiempo es peor y eso no en otras palabras estamos hablando de que todo el mundo se acostumbró a tratar los efectos pero no a buscar la causa y tratar la causa la causa es un tema estructural el tema del hambre el tema de la miseria el tema de la desocupación el tema de la falta de empleo el tema de oportunidades que no tienen los jóvenes el tema de violencia familiar ¿no? violencia contra niños violencia contra mujeres el tema que nadie le da la mano ¿no? entonces hay sectores que son críticos ¿no? de los jóvenes en la cual tenemos que darle otro tipo de salida ¿no? si le falta empleo buscarle la forma como se le da empleo ¿no? si le falta una oportunidad de estudiar ¿cómo es que se le brinda la oportunidad y facilidades para que pueda estudiar ¿no? yo tengo una experiencia muy bonita de estos temas quizás lo hicimos en escala pequeña porque cuesta millones de soles demasiado y no había dinero como para hacer eso ¿no? en esos tiempos era de crisis económica pero los resultados es lo que habla por ejemplo chico pandillero me he encontrado bastante veces entre ellas y siempre me acuerdo de un chico que era el el cabecilla de todos ¿no? de nuevo milenio en vía María Triunfo y me encuentra y me dice doctor este yo por supuesto lo había olvidado ¿no? pero me dice doctor yo he sido el pandillero número uno el cabecilla del nuevo milenio y la municipalidad fue hasta mi casa me buscó por supuesto que yo me escondía hasta que lograron que yo hablaron con mis papás los papás no aparecían nos buscaron bastantes veces y después ustedes nos llevaron a un taller de capacitación ¿no? y a través mío tuve que convocar a todos mis amigos que eran también igual que yo ¿no? y todos estuvimos en esos talleres le pusimos un psicólogo le pusimos un técnico que le enseñara cómo reparar este computador bueno varias líneas ¿no? me dice gracias a eso tengo mi taller de computadoras arreglo computadoras me he casado tengo una hija y me he salvado porque yo estuve muy cerca de las drogas y también estaba ya incursionado y le digo la verdad me decía ¿no? en pequeños robos me he salvado hoy día vivo tranquilo ¿no? por eso por ella que me ha dado y eso es una forma es una forma que todo el mundo se olvida todo el mundo está pensando en los temas de efectistas ¿no? de tratamiento del efecto ¿qué es lo que falta? mayores comisarías mayores policías mayor cantidad de policías mayor cantidad de serenazgos mayor cantidad de unidades está bien eso ¿no? mayor como al comienzo le escuché hablar sobre que también no cree mucho en la cámara de video porque está bien eso ¿no? pero eso no es lo principal para los principales cómo trabaja con el ser el ser humano viéndolo de otra perspectiva no solamente del efecto sino la causa de lo que ha ocasionado esto estamos hablando para resumir de prevención de prevención ¿no es cierto? las acciones preventivas son las más importantes de acuerdo y en este caso de inclusión de reiniciación porque así es acá el señor empieza a tocar un tema muy muy importante que es de todos los que ha tocado el más importante que por qué ese joven se vuelve violento se vuelve delincuente se va a la droga es porque el hogar está destruido así es así de simple y él encuentra en la pandilla o en la barra brava lo que no encuentra en su casa su familia se convierte en la pandilla y se expresa entonces lo que usted hizo a una escala muy pequeña porque obviamente tampoco es una labor exclusiva de las municipalidades usted no tiene presupuesto para poder sofagar todo el distrito por ejemplo pero si pueden promover que esto no sea porque lo demás es represión la represión es buena cuando ya no hay salida pero mejor es prevenir es necesario la represión pero mucho más importante es cómo previene cómo hace proyectos integrales que permitan al joven tener lo que al comienzo se decía cómo es que lo ocupa hasta el joven en cosas positivas y el chico va a ser positivo ¿cuál es la aprobación de Vía María del Tufo? estamos ya casi a los 500 mil habitantes 450 mil 470 mil habitantes ¿y cuáles son las necesidades? me imagino que agua pistas hay un sector grande que falta agua las pistas hoy día están destrozadas porque han pasado 12 años y parece era mentira pero es realidad cuando uno ve Vía María del Tufo las pistas de asfalto son buenas cuando se les cuida pero cuando se descuida cuando se hace un hueco y en Vía María del Tufo tiene un microclima especial donde llueve y llueve como si fuera la sierra entonces las pistas no soportan si hubo un hueco y no se curó en 2 o 3 años de lluvia se estroza toda la pista entonces eso es lo que ha pasado y no ha habido esa política de cuidado de las obras anteriores aparte eso bueno hoy día hay mayor presupuesto no suficiente para Vía María del Triunfo pero hay algo mejor que antes antes en la crisis económica a veces ni alcanzaba para pagar a cuatro trabajadores y aún así remontamos el tema y hicimos una gran cantidad de obras una buena cantidad de obras que hasta ahora no nos superan ahora otro de los problemas bueno los ingresos que tiene la municipalidad son los tributos que tienen que hacer los ciudadanos cumplen con rigor porque esos otros los problemas es un problema yo espero que trabajando por ejemplo todo el mundo se ha enterado que la ciudad está sucia y ha estado en momentos muy críticos nosotros al remontar ese tema de presentar una ciudad limpia con la participación de los vecinos porque es necesario la educación de los vecinos y que participen cumpliendo nosotros vamos a hacer lo siguiente un control de los horarios de los camiones rutas fijas para que los vecinos sepan porque si no saben a qué hora llega el camión y a qué hora y qué días entonces es un imposible y las 24 horas botan la basura entonces eso tampoco en ninguna ciudad del mundo puede resistir un tratamiento de las 24 horas yo estoy convencido que los vecinos al saber esto van a botar sus desechos sólidos en las obras y en las rutas adecuadas de eso estoy convencido en la parte de la seguridad ciudadana estoy convencido también que con la participación ciudadana nuestro trabajo de la civilidad es la prevención aparte de utilizar la modernidad para que la participación ante un delito sea mucho más rápido mucho más efectivo pero se tiene que trabajar de la mano con la policía porque esa es la responsabilidad de la policía y en ese sentido pasa por apoyarlo al máximo pero también exigir su trabajo debe ser lo más efectivo ahora cuando hablamos de prevención y dice bien usted porque hay que prevenir el delito la gente que realmente pierde la ecuanibilidad por falta de oportunidades y eso es caldo de cultivo en los jóvenes que no tienen actividad fija se ven desprovistos de apoyo entonces es una actitud rebelde que ocurre con todos los jóvenes están en una edad rebelde entonces se rebelan ante una sociedad que le da las espaldas el deporte es el mejor vehículo doctor Ipensa el deporte es el mejor vehículo Villamaría aquí ha venido gente de Villamaría no me acuerdo el apellido de este señor que ha venido con unas oportunidades quejándose no es su gestión las últimas que no han tenido apoyo que incluso le negaron el estadio la cancha de fútbol para hacer su práctica en fin cuenta con infraestructura necesaria Villamaría cree usted que es innecesaria y que habría que aplicar vamos a decir un polideportivo por decirlo de alguna manera el atletismo que usted ha hablado que no solamente el fútbol es el deporte hay otras disciplinas el atletismo que bien podría convertirse en un foco importante de ese elemento que está desperdiciado como haría usted en la parte deportiva bueno primero hay que organizar a la gente por suerte las asociaciones deportivas por zonas y se centraliza a través del CODIDE el CODIDE es la centralización de todos estos esfuerzos de vecinos que se juntan en las asociaciones deportivas primero hay que fortalecerlos organizarlos porque a través de ellos se pueden hacer muchas cosas en la municipalidad sola quien piense que el municipio solo puede hacer las cosas es muy imposible entonces tiene que organizar y cuando se organiza la población participa en forma masiva con coherencia y sabe hacia donde debe ir entonces las cosas claras y lo otro apoyar a todas las iniciativas deportivas hay una gran cantidad de organizaciones donde si tenemos que centralizarlo uno conocer sus planes y la municipalidad poner también sus planes de acuerdo a eso utilizamos todos los espacios hay buena cantidad de espacios deportivos en Vía Medietrump que falta su infraestructura nosotros en nuestra gestión anterior hemos avanzado y creo que hemos avanzado por encima de las posibilidades económicas que tenía la municipalidad y eso lo recuerda muy bien los deportistas muy bien estas asociaciones y saben también que de llegar y ser los que dirijan la municipalidad o la gestión municipal saben que ellos vamos parte de nuestro trabajo para hacer este tema deportivo y para eso la infraestructura y la disciplina que queremos trabajar ¿cuenta con Estadio Villamaría? no cuento un estadio pero tiene una serie de campos deportivos que pueden ser estadios cualquiera de ellos nosotros hemos perdido una posibilidad de estadio que iba a ser este lugar central de toda Lima Sur ¿no? que está en en la localidad de César Vallejo esta se negoció negociaron los alcaldes que han pasado y le han dado a una empresa chilena este para borrar así es entonces y esa pudo haber sido primero el coliseo y su estadio y ahora ¿qué cosa va a haber ahí? bueno ahí está este un mercado grande comercial y que la ciudad aparte solamente de las compras no produce otro tipo de riqueza así es entonces se perdió esa oportunidad pero aún así hay otros espacios hay espacio para ser un polideportivo por ejemplo que tenga no solamente cancha de fútbol sino atletismo las prácticas de otras disciplinas deportivas un gimnasio un coliseo no sé pero creo que es una buena propuesta y lo otro mire nosotros vamos a continuar con la infraestructura son bastante campos deportivos que tenemos que realizar no es fácil contentar solamente un solo sitio sino son bastantes lugares separados por cerros en Villa María de Trunfo es bastante entonces es que es accidentado es accidentado y lo hemos hecho nosotros pero también la otra propuesta es por qué no utilizar por ejemplo allá llueve bastante y hace un frío terrible en invierno y en verano hace un calor intenso entonces por qué no utilizar también las luces deportivas mejorarlas por supuesto ponerle techo ponerle luces para que en la noche como también dejé varios voy a intensificar ese tema para que los vecinos lleguen a su trabajo y puedan participar también en la noche los jóvenes de igual manera entonces no solamente tenemos en el día porque en el día están muchas veces ocupados en la semana en la noche pueden trabajar pueden hacer no solamente en el deporte también en su danza su teatro su música comentar la actividad cultural así es y increíblemente son mucha gente muchos jóvenes que se acercan y dicen doctor por qué no hacemos este teatro porque yo quiero hacer teatro yo canto bien pero nadie me ayuda por eso tenemos programas que van a tocar el tema de los jóvenes por ejemplo el tema deportivo el tema cultural el tema artístico el tema educativo y el tema de los emprendimientos porque los jóvenes aparte de desarrollar sus actividades físicas culturales etcétera quieren también participar en la parte económica entonces vamos a cambiar el chico vamos a trabajar hemos hablado ya con muchos directores de colegios porque en la escuela se enseña cómo hacer emprendimiento cómo hacer negocio desde pequeño el chico que tenemos todos es cuál es desde la escuela nos dicen tú debes estudiar bastante para que seas un buen profesional y que puedas conseguir empleo o sea te empleen pasa a la secundaria igualito pasa a la universidad o a las escuelas técnicas igualito tiene que ser el mejor para que te empleen o sea va con el chip de que tiene que ser bueno y buscar su empleo para que lo emplee o sea debe emplearse debe depender de alguien y por qué no cambiar el chip decirle desde pequeño tú puedes hacer tu emprendimiento haz tu negocio desde pequeño se va enseñando las técnicas cómo utilizar el mercado cómo financiarlo en fin todas las técnicas de cómo fidelizar al cliente cuando salga ya está pensando en que puede autoemplearse y si se puede autoemplear o sea hacer su propio negocio su economía no tiene no tiene techo ahora y eso es un cambio claro pero ese emprendimiento lo tendría que hacer en coordinación con los colegios por supuesto que sí del colegio y también los que tienen ya su emprendimiento sus negocios ¿por qué no mejorarlos? porque tienen su emprendimiento aprendieron a tener su negocio incluso el que tiene su aparrote ¿no? solamente saben vender pero no saben fidelizar nuevas técnicas para que puedan explotar los mercados que tenemos tenemos la la cosa importante que pueden fidelizar a sus clientes bueno el caserito la yapita el este el crédito que no lo encuentran en otros mercados grandes pero ¿por qué no hacer otro tipo de cambios donde los mercados grandes lo utilizan ¿no? y que es posible utilizar también estos mercados entonces son técnicas que hay que enseñarles para que nuestra gente no pierda porque competitivamente están rezagados a otros entonces eso es lo que vamos a hacer emprendimientos apoyar este tipo de temas porque para que mejore la economía de nuestra ciudad y en el tema de atención médica de salud una de las cosas que siempre se habla yo soy médico este y todos están preocupados solamente en la atención ¿no? por supuesto hay problemas con el seguro social problemas con el ministerio de salud problemas la cobertura se ha ampliado pero no no la parte de la cantidad de médicos ni la parte de la atención no cubre así que no es como decir yo puedo atender a 20 y me ponen a 40 a 50 ya ya reventó este colapsa ese sistema ¿no? y todos están abocados al tema este de curativo una cosa importante que tengo que realizar es como prevenir ¿no? la salud como hacer que no aparezca la enfermedad o por lo menos amortiguar la enfermedad y dentro de ellas es la acción preventiva podemos hablar de la vacuna etcétera pero por encima eso hay que ser sinceros tiene agua vía meretrufo y en esos sectores donde hay más pobreza tienen agua contaminada claro no no tiene el agua como todo el resto agua contaminada se enferma mucho más y la gente que tiene temas económicos con problemas muy serios son los que más sufren las consecuencias y son los que se enferman más y son los que gastan más ¿no? están más expuestos el tema de la vivienda por ejemplo como hacer que en las partes altas donde hay bastante frío y mucha neblina como hago participar al ministerio de vivienda recomendando un tipo de estructura donde por lo menos no se enfríe demasiado el cuarto y donde se exponen los niños ¿no? como hacer que la economía de esa gente que son nuestros vecinos que tienen problemas económicos muy profundos ¿no? y muchos de ellos no tienen trabajo como es que participan en esta actividad de los emprendimientos y puedan generar también su propio empleo que es una forma de ayudar ¿no? se puede estar regalando a ellos pero hay que hacer participar a una serie de instancias entonces son las acciones preventivas aparte de eso las charlas como lavarse la mano incluso esas cosas simples son tan importantes que van a prevenir las enfermedades el tema de la despacitización el tema bueno son muchas actividades preventivas que se pueden realizar y que bueno nosotros hemos ya hecho esa parte por ejemplo usted sabe que CEAPAL es el responsable del agua de poner agua pero nosotros increíblemente sin dinero casi sin dinero o sea no había presupuesto para eso atendimos a cerca de 60 poblaciones poniendo el agua en domicilio entonces querer es poder por supuesto buscamos financiamiento externo participamos en una serie de acciones donde en el mundo fuera del país ¿no? por ejemplo hay concursos internacionales para el tema del agua participamos ganamos ganó esos concursos y los hemos traído el tema con el sur de Canadá por ejemplo también con el fondo de los peruanos en fin y lo que hemos hecho es darle la tubería y seguirle CEAPAL pon la conexión de esta tubería que ya está listo entonces querer es poder eso es una acción de prevención más importantes ¿no? que llegar a enfermarse no ni hablar tiene usted una tarea por delante doctor Huachito Quipensa nosotros que podemos decir la mejor de la suerte se sé que usted está liderando las encuestas en estos momentos en Villa María lo cual es bueno ya a poco a poco es el próximo 7 de octubre estamos a menos de un mes menos de tres semanas menos sí que se van a realizar las elecciones y todo parece ser que los indicativos van dando cuenta de quién va a ser el ganador en los diferentes municipios le agradecemos mucho doctor Washington y Pensa Pacheco por estar con nosotros este y bueno estamos a la orden siempre para cualquier información que usted quiera alcanzar en el futuro señor Raúl Maraví Ayala Adolfo Pelado y Enrique Cordejo muchas gracias por esa oportunidad que me hayan dado y a los vecinos decirle a sus oyentes que el día 7 de octubre marquen el símbolo de la letra A A para Lima y A para Villa María del Triunfo ¿no? para Javi Salinas y Washington y Pensa que bien bueno están entonces ya este atendidos los vecinos de Villa María del Triunfo un candidato con fuerza y con proyectos que realmente son aplicables en un distrito que está en pleno desarrollo y necesita necesita mejorarlo en todos los aspectos y para eso el doctor Washington y Pensa Pacheco tiene precisamente su programa ya formado y solamente falta aplicarlo con el voto generoso por supuesto de todos los pobladores de Villa María del Triunfo bien vamos con lo último que queda en el programa a ver resultados de la Champions League este Miguel López bueno ya para terminar los resultados de la Champions League bueno de la mano de Lionel Messi Barcelona golió 4 a 0 al PSV en el Camp Nou el argentino se adjudicó un triplete para la contundente victoria ante el cuadro del mexicano Chucky Lozano el Galatasaray golió 3 a 0 al locomotivo de Moscú de Jefferson Farfán el equipo delantero peruano estuvo presente en los 90 minutos sin embargo este no no fue determinante para la para la victoria pero fue una tarde de remontada porque el Inter de Milán ganó 2-1 al Tottenham al minuto 53 llegaría el gol del equipo inglés por parte de Eriksen el danés Eriksen sin embargo a 7 minutos que acaba el partido y con una increíble volea de Mauro Icardi y un cabezazo del uruguayo Matías Vecino el equipo Nerazzurri volteó el marcador así mismo Liverpool venció al PSG con un 3 a 2 al término del primer tiempo los dirigidos por Jurgen Klopp ganaban 2-1 a falta de 10 minutos los parisinos empatarían el encuentro con gol de Kylian Mbappé y finalmente al minuto 93 llegaría el gol del triunfo a mano de Roberto Firmino entre otros otros partidos de ayer fue la derrota del Mónaco ante el Atlético de Madrid allá en el Principado en Francia también está el empate de Schalke y el Porto en Alemania y la victoria del Dortmund frente al Club Brujas 1 a 0 bueno esos serían los resultados del día de ayer el día de hoy tenemos entre los partidos más resaltantes Manchester City contra Olympique de Lyon Real Madrid contra Roma Valencia versus Juventus y el Bayern Múnich contra el Benfica hoy ya juega Real Madrid ¿no es cierto? sí contra Roma contra Roma esos son los partidos más atractivos de la Champions League ¿a qué hora es el partido? es a las 2 2 de la tarde hora Perú 2 de la tarde hora de Perú vamos a la Copa Libertadores de América ¿cómo están ya prácticamente entrando a cuartos de final José Ramírez? sí justamente están en la etapa de cuartos de final han jugado los partidos de ida bueno ayer se jugó solamente un partido entre el Atlético Tucumán de Argentina contra el gremio de Brasil el cual ganó el equipo visitante por 2 a 0 y aparte hubo la particularidad de que se jugó por primera vez en Copa Libertadores un partido con la asistencia del VAR y para inaugurar digamos el VAR un jugador el jugador Núñez de Atlético Tucumán fue expulsado gracias al VAR porque el árbitro izar como debe ser la jugada después de un par de minutos y lo terminó expulsando al jugador bueno y hoy día hay dos partidos que van a ser muy buenos es un partido entre argentinos independiente versus River Plate hoy a las 17 con 30 horas y el Boca Juniors contra Cruzeiro a las 19 con 45 horas dos partidos muy buenos los dos en Buenos Aires los dos en Buenos Aires aquí está el justo cuarto de final para que vean ustedes cómo estamos lejos todavía de estos países a nivel de Copa Libertadores ¿cuántos equipos en estos cuartos de final? hay ocho equipos de los ocho ¿cuántos argentinos? son cuatro argentinos y dos brasileños dos brasileños y un chileno no tres brasileños cuatro argentinos y un chileno vean ustedes bueno el Atlántico el Atlántico predominio total ¿y nosotros cuándo? pero si no pasamos una etapa ¿qué vamos a enseñar con cuartos de final? que vamos a soñar con cuartos de final con la crisis que estamos viviendo en el fútbol con todo esto que está pasando y piensa que estamos en la mejor de los mundos porque fue un mundial no pues no es así pues vean la pisa en tierra pisa en tierra esa es la realidad ahí está la realidad pues se lo preguntaba José Ramírez es la realidad en Copa Libertadores de América cuatro equipos argentinos pero ojo tres brasileños y un chileno y la gente estamos en el cuartos de final en octavo de final tampoco había ningún peruano no puede decir pero nosotros ha sacado la primera de bastos así que es increíble pero es la verdad pues es la pura realidad la pura realidad ¿quieres agregar algo Miguel? bueno no simplemente los partidos de hoy también había con la Copa Sudamericana que tendrá el partido de Caracas contra el Atlético Paranaense y Deportivo de Cali contra el la Liga Quito la Liga LDU de Quito bueno lo que les había anunciado en principio porque así nos alcanzó esta nota Jorge Zamora es que se estaría ya prácticamente prohibar un acuerdo que se va a jugar el campeón de la UEFA con el campeón de la Copa Sudamericana lo que aumenta obviamente el nivel como era hace unas décadas claro pero incrementa mucho más el interés el interés claro obviamente económico y de los equipos porque ya se maneja una economía mucho mejor con este cruce de europeos con sudamericanos bien amigos llegamos al final de nuestro programa por esta mañana estaremos de retorno como todos los días mañana a las 8 en punto con más super deporte aquí en ECO Radio buenos días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!